Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise, yo te quiero, y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen, nada más, te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será, ya estás a mí fundida y en tus labios a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes, para qué hacernos sufrir, no empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen, nada más, te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá Te quiero como nadie te querrá Te quiero como nadie te querrá Dime, dime cuándo volveré a sentir el roce de tus manos Tu cuerpo cerca mío, perfume de tu piel Anoche te vi de nuevo, de nuevo sentí lo mismo Creí que te olvidaría, mas yo te sigo queriendo Anoche te vi de nuevo sentí, creí que la gente podía olvidar Anoche te vi de nuevo sentí, pues cuando te vi me hiciste vivirá Dime, dime cuándo volveré a sentir el roce de tus manos Tu cuerpo cerca mío, tu cuerpo cerca mío, perfume de tu piel Anoche te vi de nuevo, de nuevo sentí lo mismo Creí que te olvidaría, mas yo te sigo queriendo Anoche te vi de nuevo sentí, creí que la gente podía olvidar Anoche te vi de nuevo sentí, pues cuando te vi me hiciste vivirá Anoche te vi me hiciste vivirá Anoche te vi me hiciste vivirá Anoche te vi de nuevo sentí, pues cuando te vi mi Anoche te vi de nuevo sentís, ¿verdad lo has follao? ¿ 허� tal ascipo? Normandadio No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé tu amor Como un león herido Sin algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé tu amor Defenderé tu amor como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Na, 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 na Sabes bien que yo te quiero Que tú estás siempre en mis sueños Que jamás te olvidaría Que mi vida tuya es Y pensar que hace algún tiempo Del amor yo me reía No creí que existía En el mundo nada igual Ahora sé cuánto te quiero Pues si me faltas sin ti me muero Ahora sé cuán importante Es en la vida sentirse amante Ahora sé que si no estás No tengo nadie por quien luchar Tu mirar me ha transportado A un lugar jamás soñado Allí van enamorados No tengo solamente nadie más Ahora sé cuánto te quiero Pues si me faltas sin ti me muero Ahora sé cuán importante Es en la vida sentirse amante Ahora sé cuánto te quiero Pues si me faltas sin ti me muero Recuerdo aquella tarde cuando yo te conocí Recuerdo aquella playa que contigo recorrí Recuerdo aquellos besos Recuerdo aquellos besos que en tus labios yo bebí El amor, el amor, el amor que de ti recibí Recuerdo tu mirada suplicante junto al mar Recuerdo me decías no me vayas a olvidar Recuerdo tus promesas que jurabas sin cesar Y el amor, el amor, el amor, el amor que de ti recibí Tan solo fue un amor de temporada Que no me duró nada y mucho te busqué Yo vuelvo cada año al mismo sitio Pensando que una tarde al fin te encontraré Creí que estabas muy enamorada Y para mi desgracia yo sí me enamoré Jamás pude olvidar aquella tarde Que tan ilusionado en vano te esperé Recuerdo aquellas flores que tú hacías con papel Recuerdo que llevaban el perfume de tu piel Recuerdo muchas cosas que he vivido junto a ti Y el amor, el amor, el amor, el amor que de ti recibí Tan solo fue un amor de temporada Que no me duró nada y mucho te busqué Yo vuelvo cada año al mismo sitio Pensando que una tarde al fin te encontraré Creí que estabas muy enamorada Creí que estabas muy enamorada Y para mi desgracia yo sí me enamoré Jamás pude olvidar aquella tarde Que tan ilusionado en vano te esperé Na 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 Gracias por ver el video Tu sola mirada me pudo vencer Si apenas hablamos no puedo entender Cuál es tu misterio que en tan poco tiempo Por ti claudiqué ¿Quién eres, muchacha? De dulce mirada De cuerpo de diosa Un ángel o un hada ¿Quién eres, muchacha? ¿De dónde has venido? Fue tan solo verte Y haberme rendido ¿Quién eres, muchacha? Con tanto poder Tu sola mirada me pudo vencer Si apenas hablamos No puedo entender Cuál es tu misterio Que en tan poco tiempo Por ti claudiqué ¿Quién eres, muchacha? ¿Quién eres, muchacha? De dulce mirada De cuerpo de diosa Un ángel o un hada ¿Quién eres, muchacha? ¿Quién eres, muchacha? ¿Quién eres, muchacha? ¿De dónde has venido? Fue tan solo verte Y haberme rendido ¿Quién eres, muchacha? De dulce mirada De cuerpo de diosa Un ángel o un hada Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda Que venden aquí Me preguntaste ¿Qué va a llevar? Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Mas si pudiera Intentaría A usted comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Que chica que chica Que chica más linda Que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Que va a llevar Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Mas si pudiera Intentaría A usted comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Ese fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique ¿Quién eres tú? Niña, mujer Que has encendido De este modo Mi querer ¿Quién eres tú? Yo no lo sé Es un misterio Que no alcanzo A comprender ¿Quién eres tú? Yo no lo sé Es un misterio Que no alcanzo A comprender No lo sé 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo no lo sé Es un misterio Es un misterio Es un misterio ¿Quién eres tú? No lo sé ¿Quién eres tú? No lo sé No lo sé ¿Quién eres tú? No lo sé ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quedaría yo Por tener el alma De un poeta Y escribirte versos Con lindas flores De la floresta Quedaría yo Quedaría yo Si tus lindos ojos Me miraran Quedaría yo Si tus labios rojos Me llamaran Quedaría yo Por ser parte de tu vida Y recorrer las calles Mirar la gente Llena de alegría Llena de alegría Quedaría yo Por tener el alma De un poeta Y escribirte versos Con lindas flores De la floresta De la floresta Que en cosas del amor No hay que penar No llores más corazón No llores más Que en cosas del amor No hay que penar Que si un amor hoy se va Otro mañana venderá Y sin querer otro amor Encontrarás Que si un amor hoy se va Otro mañana vendrá Y sin querer otro amor Encontrarás Cuando se es joven y bonita Como tú Como tú Cuando se tiene el alma Llena de inquietud Que lindo es querer Que lindo es soñar Cuando se es joven Y bonita Como tú Que lindo es querer Que lindo es soñar Cuando se es joven Y bonita Como tú No llores más corazón No llores más Que si hoy te mueres de amor Ya sonreirás No llores más corazón No llores más Que si hoy te mueres de amor Ya sonreirás Porque se olvida el dolor Cuando se tiene tu edad Porque es un juego el amor Y nada más Porque se olvida el dolor Cuando se tiene tu edad Porque es un juego el amor Y nada más Cuando se es joven Cuando se es joven Y bonita Como tú Cuando se tiene el alma Llena de inquietud Que lindo es querer Que lindo es soñar Cuando se es joven Y bonita Como tú Que lindo es querer Que lindo es soñar Cuando se es joven Y bonita Como tú La noticia Na, 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 na. Por eso de ti me alejaré, me gustas, eso no lo voy a negar, entiendo que olvidarte me va a costar, no quiero sentir responsabilidad, comprende, muy libre quiero ser. Me muero por besar tu boca, me gustan tus ojos mirar, quisiera tenerte en mis brazos, pero es peligroso, tengo que escapar porque... Me puedo llegar a enamorar de ti, me puedo llegar a enloquecer por ti, no quiero sentirme atado a un corazón, por eso de ti me alejaré. Música 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 Amor yo necesito decirte que te quiero, decirte que me muero, si tú no estás aquí, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, por eso yo te imploro. Música 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 Amor yo necesito decirte que te quiero, decirte que me muero, si tú no estás aquí, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, por eso yo te imploro, no me dejes así. Música No tengo esperanzas, he perdido la ilusión, solo tengo penas en mi pobre corazón, al llegar la noche sin ti me siento morir, sin tu amor ya no puedo vivir. Música Comprendo que tus besos ya no podrán ser míos, y sé que tus caricias ya no tendré jamás, yo no puedo olvidarte, te extraño noche y día, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Música 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 Oigo, oigo campanas cuando tú me hablas, y tu dulce risa llega a mí, veo luceros que se encienden, si tus lindos ojos me quieren mirar. Música Eso es solo un sueño, no es verdad, que vivo despierto, sin cesar, en un mundo de ilusión estoy viviendo, tú no sabes lo que siento, cuando estás cerca de mí. Música En un mundo de ilusión vivo esperando, que te des cuenta que hay tanto, tanto amor cerca de ti. Música Tengo la culpa de que no eres, lo que por ti siento, no me animo a hablar, pero mis ojos te lo gritan, debes darte cuenta, que te quiero amar. Música Sé que mucho más no esperaré, y mi amor por ti yo gritaré. Música En un mundo de ilusión estoy viviendo, en un mundo de ilusión vivo esperando, que te des cuenta que hay tanto, tanto amor cerca de ti. Música En un mundo de ilusión vivo esperando, que te des cuenta que hay tanto, tanto amor cerca de ti. Música En un mundo de ilusión vivo esperando, que te des cuenta que hay tanto, tanto amor cerca de ti. Música 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 Música